... Si nada o nadie lo remedia, desde el domingo a las 10 de la noche... ...los empleados de Urbaser, la empresa de limpieza en la capital... ...empezarán una huelga. El ayuntamiento ha fijado unos servicios mínimos del 63% de media... ...que los trabajadores consideran abusivo. El equipo de gobierno no oculta su preocupación... ...y espera que se alcance pronto un acuerdo. Dañará a la ciudad y su margen durante las próximas semanas... ...una huelga que causará perjuicios importantes a nuestra ciudad... ...por eso mismo seguimos instando a la empresa y sindicatos... ...a seguir negociando para alcanzar el acuerdo que ponga fin al conflicto. Buenas noches también en Noticias 8. Buenas previsiones en Burgos para esta Semana Santa. Hoteles y restaurantes colgarán el cartel de completo... ...es una de las temporadas altas para el sector turístico. Récord de ocupación en hoteles, pero también de precios. Hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Hay reservas ya desde final del año pasado que va un goteo, un goteo, goteo... ...hasta que, bueno, estamos ahora prácticamente al 100% los días más importantes. Les contaremos que la Cámara de Comercio estudia proyectar una nueva fundación... ...de carácter privado que aglutine distintas actividades relacionadas con la cultura. Un proyecto que se aprobó ayer en el Pleno de la Cámara. Ahora tendrá que ser la Junta la que se encargue de defenderlo. Nos hemos planteado para estos años que los dos ejes, estamos convencidos... ...que los dos ejes para el progreso económico de Burgos deben ser la logística y la cultura. Son dos elementos de desarrollo económico y social. La indicación geográfica protegida del queso de Burgos podría ser una realidad este mismo verano. Cuando se autorice esa seña de calidad se acabará un gran proceso... ...tanto comercial como judicial que les ha enfrentado a la gran empresa láctea española. Y está la sentencia en la audiencia provincial y creemos que está aproximadamente el mes de julio y agosto la sentencia en firme. En deportes, el Club Patinaje Artístico Ciudad de Burgos ha puesto rumbo a la localidad alicantina de Alcoy... ...para disputar su primer campeonato de España. El equipo Junior Show se proclamó campeón regional y viaja con ilusión y ganas de disfrutar de la experiencia. Lo más importante va a ser disfrutarlo y aprovechar la oportunidad. Están súper motivados, llevamos un par de competiciones hasta que nos han servido como preparación para este campeonato de España. Han salido muy contentos. Avanzamos el tiempo. Mañana, con la llegada de un frente débil, vamos a tener lluvias débiles por el norte y algunos chubascos aislados en el resto de la provincia. Pero, sobre todo, llegará viento del oeste más fresco y más húmedo, que hará descender las temperaturas diurnas de forma generalizada. Vamos ya con todo. El próximo domingo, a las 10 de la noche, comenzará una huelga indefinida de los trabajadores de Urbaser, la empresa encargada de la limpieza y recogida de basuras de la ciudad de Burgos. Parecía que se alcanzaría un acuerdo antes de llegar a este extremo, pero no ha sido así. Tras muchas reuniones para renovar el convenio, Urbaser y sus trabajadores no han alcanzado un acuerdo, ni siquiera con la mediación del Ayuntamiento, que solo se pone del lado de los ciudadanos para evitar una huelga que dañará la imagen de la ciudad en plena Semana Santa. Los trabajadores ni de la empresa, sino de los vecinos de Burgos. Además, el equipo de gobierno no puede desbloquear el conflicto mediante un incremento de la factura por la prestación del servicio, porque no lo permite la ley y solo se pueden revisar los precios cuando lo marca el contrato y hasta 2024 no se da la ocasión. El Ayuntamiento y los burgaleses no podemos poner la chequera encima de la mesa, eso sería ilegal, iría en contra de la ley y del propio contrato firmado. El Ayuntamiento debe defender a toda la ciudad, no solo a una parte. Ayer por la tarde el Ayuntamiento fijó los servicios mínimos para las tres próximas semanas, que rondarán entre el 50 y el 60% de la plantilla los días de diario y el 93 y 95% los festivos, primando siempre la recogida de basuras sobre la limpieza viaria. La limpieza baja para poder dar el servicio a la recogida de residuos que consideran los técnicos y consideramos desde el equipo de gobierno que es más necesario por las condiciones de salubridad. Los trabajadores no están de acuerdo y desde el Ayuntamiento apelan al respeto, tanto del derecho a la huelga como al derecho a trabajar. Los burgaleses no merecemos posibles daños materiales en nuestro mobiliario urbano o en la maquinaria que prestarán los servicios mínimos y desde el equipo de gobierno pues instamos a que prime la palabra y no el confrontamiento y el vandalismo. Policía local y nacional están coordinadas para establecer dispositivos especiales que tendrán su principal objetivo en la sede de la empresa, ubicada en Villalonqueja. Y buenas previsiones en Burgos para esta Semana Santa. Hoteles y restaurantes colgarán el cartel de completo. Es una de las temporadas altas para el sector turístico. Récord de ocupación en hoteles, pero también de precios. La ocupación hotelera en Burgos durante los días principales de la Semana Santa será importante. Los días más flojos de la Semana Santa, que serían ya domingo, lunes, martes y miércoles, esperamos superar el 75%, 70-75% y para acabar jueves, viernes y sábado santo esperamos una ocupación que rondara lleno. Es una fecha señalada para el sector turístico, ya que con ella arranca la temporada. Cuanto antes arranquemos, pues antes podemos empezar a mover números. Lo mismo ocurre en los alojamientos rurales. Hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Hay reservas ya desde final del año pasado, que va habiendo un goteo, un goteo, goteo, hasta que bueno, estamos ahora prácticamente al 100% los días más importantes. Se espera incluso números mejores a los de antes de la pandemia. Encontrar una habitación o una casa rural disponible ahora es todo un reto. Está volviendo un funcionamiento a nivel nacional muy, muy, muy fuerte. La gente quiere salir. Datos positivos de ocupación, pero también subidas en los precios. Desde el otoño ya hemos ido realizando pequeñas subidas, en torno al 10% más o menos de media en los establecimientos. Y bueno, sí que es verdad que a pesar de esa subida, los beneficios empresariales se han bajado. Cifras que se van a reflejar de igual manera en la hostelería. Aquí preocupa la escasez de personal. Vamos sufriendo durante un año y que vamos reclamando porque vemos que no solamente el problema se paraliza, sino que se incrementa. Los hoteleros disparan su optimismo y prevén una demanda fuerte durante el verano. Hablamos ahora de la Cámara de Comercio de Burgos, que estudia crear la Fundación Cultura. A través de ella, intentarán llevar a cabo distintos eventos, tanto en la capital como en la provincia. Entre los objetivos destacan sendas, muestras sobre las obras de Pablo Picasso o Joaquín Sorolla, ya de cara al año que viene. La cultura y la logística son los elementos que la Cámara de Comercio ha decidido para dinamizar la economía de la ciudad durante los próximos 20 años. Para ello, esta corporación ya tiene planteados seis eventos que desarrollarán los principales hitos de Burgos. En el 2024 se producen también los 60 años del Polo de Desarrollo. Es un tema que también vamos a potenciar. En 2023 se cumplen 50 años de la muerte de Picasso. Por lo tanto, en 2024 queremos realizar una gran exposición en la Catedral. Para la gestión de estas actividades, ayer los miembros de la Cámara dieron luz verde en el Pleno la puesta en marcha de una fundación cultural, un proyecto que tendrá que defender la Junta. Constituir una fundación cultural de carácter privado, que dotada de ingresos propios y con una estructura autónoma independiente de la Cámara, sea un mecanismo de gestión de actividades culturales que debe ser sostenible, autofinanciarse y, por supuesto, con la aprobación de la Junta de Castilla y Leo. La Cámara de Comercio hacía un balance positivo de sus cuentas anuales, que cerraron el pasado año con un superávit de 176.000 euros y la creación de 149 empresas. Eso sí, los ingresos disminuyeron cerca de 60.000 euros debido a la caída de las exportaciones. No dejamos la Cámara de Comercio porque, en su defensa por las infraestructuras de la provincia, señala que Burgos mañana ratificará con la inauguración de la ampliación del centro de transportes que somos una ciudad adecuada para invertir. Lo de mañana demuestra que esto tiene mucho recorrido todavía y que hay que seguir invirtiendo aquí. Simplemente por un tema de... Nadie entiende que un tren llegue a Madrid y se vaya por Zaragoza o se vaya por Valladolid y haga 103 kilómetros más. Entonces, simplemente, lo de mañana precisamente no es que se apueste, esto se hizo en su día, sino que pensamos que lo de mañana ratifica que Burgos es el sitio adecuado para seguir invirtiendo. La indicación geográfica protegida del queso de Burgos podría ser una realidad ya este mismo verano. Cuando se autorice esa seña de calidad, se acabará todo un gran proceso comercial y judicial que les ha enfrentado a la gran empresa láctea española. En diciembre, el juzgado de Valladolid dio la razón a los productores burgaleses, pero un recurso de la gran industria láctea contra esa sentencia retrasaba la creación de la indicación geográfica protegida del queso de Burgos. Ahora todo parece indicar que en los próximos meses, por fin, nuestros productores verán su objetivo hecho realidad. Y creemos que está aproximadamente en el primer de julio y agosto la sentencia en firme. Todo apunta, según la abogada nos ha comentado, que sí, que suelen tardar entre 6 y 7 meses pronunciarse la audiencia provincial. Y que, según ella, y todo apunta por la experiencia que nos ha llevado en otros temas, que lo hemos ganado. Con la puesta en marcha de esta ansiada IGP, terminará una larga batalla judicial y comercial que comenzó hace dos décadas. Éramos 22, somos 5 ahora en la actualidad. Pero estamos dando, yo creo que sí, el callo, nos hemos reunido varias veces, la última ha sido hace cosa de dos meses. Y estamos contentos e ilusionados. La Asociación de Fabricantes de Burgos defiende en que su forma de hacer el producto sigue siendo tradicional y artesanal. No se hace un tratamiento agresivo, que es por membranas, con ultrafiltración, concentración de proteína. Aquí se le mima, se le corta a mano. Y lamentan el valor de calidad que ha perdido el producto por el auge de ese otro queso fresco, el industrial. Por ir al stand de las superficies y comprar ese tipo de queso que en definitiva no sabe a nada. Hay que respetar sus modos de elaboración y de materias primas, que es lo que estamos peleando. En cambio, la FENIC, que es la gran industria láctea española, no le interesa. Una IGP que reconocerá 500 años de historia. Más cosas la Diputación ha presentado ante un centenar de alcaldes la Guía para la Localización e Implementación de la Agenda 2030 en Pequeños Municipios. Un documento elaborado por la Federación de Municipios y Provincias que sirve de herramienta de gestión para facilitar el cumplimiento de los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos y 169 medidas sociales, económicas y ambientales. Esa es la meta de la Agenda 2030 que afectará también y en gran medida al medio rural. Es un contenido obligatorio, pero yo creo que es un contenido exigente para todos los que tenemos responsabilidades políticas. El primer paso será detectar en qué objetivos ya están incidiendo los pueblos. Esta guía, presentada hoy a un centenar de alcaldes, ayudará a empezar a tomar contacto con esa realidad. Para poner en valor y que se sepa que se está trabajando en sostenibilidad, pero hay que identificarlo. Hay que saber en qué ámbitos es en los que estamos trabajando. Una vez detectados los parámetros de identificación, los municipios podrán trabajar en mejorar los aspectos en los que se está fallando. Si las especies de animales están desapareciendo, evidentemente algo tenemos que hacer, algo tenemos que mejorar. Si las plantaciones que hay no están evolucionando como deberían, pues también hay que cambiar y hay que actuar de otra manera. Con los incendios, por ejemplo, lo que está ocurriendo. Todo eso, que parece que son acciones aisladas, están enmarcadas y se pueden ir viendo la evolución a través de los objetivos de desarrollo sostenible y de las metas. La Agenda 2030 es uno de los objetivos de la Diputación. Varias de sus políticas se inciden en alguna de esas medidas, como por ejemplo, los recientes convenios para sanear las aguas residuales o el abastecimiento de agua potable para el Alfoz, así como los 30 millones de euros de presupuesto que se destinan a las políticas sociales. La ampliación del Ayuntamiento de Lerma es prácticamente una realidad. Ya han concluido las obras de consolidación del edificio de usos múltiples que va a permitir esa ampliación y que conlleva también la recuperación de parte de la Ladera Norte, que los vermeños van a poder disfrutar en un nuevo sendero y una nueva futura zona de recreo. Este edificio fue uno de los siete conventos que fundó el Duque de Lerma. La financiación de la Junta ha permitido comprarlo para realizar la ampliación del Ayuntamiento y consolidar una construcción histórica. Es un edificio que hacía falta tenerlo, no teníamos suficiente zona de archivo, de sala de conferencias, para convocar videollamadas. El COVID nos ha puesto en marcha en esta nueva forma de trabajar y la verdad que es muy necesario para todos nosotros. La Junta de Castilla y León ha financiado este proyecto con 383.000 euros procedentes del Fondo de Cooperación Local 2021, cuyo presupuesto se ha incrementado este año un 36% y que además incorpora una novedad en este ejercicio. Los ayuntamientos recibirán estos fondos en un pago único. Serán ingresados a los ayuntamientos en este primer cuatrimestre del año de forma única. Antes se dividía a los ayuntamientos en dos pagos y a partir de ahora todos los ayuntamientos y diputaciones van a recibirlo en un único pago para que puedan disponer cuanto antes de sus ingresos y puedan hacer sus previsiones a la hora de hacer los cálculos presupuestarios y sus diferentes gastos. La actuación en Lerma ha supuesto también la recuperación de una parte de la heladera norte hasta el cauce, así como la construcción de un nuevo puente que da acceso a la zona baja de la Villa Ducal. En sucesos, una loba ha sido abatida en la comarca de las Merindades, según denuncia la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico. En las imágenes que ven, que nos han facilitado los naturalistas, se aprecia que recibió un disparo. La caza de lobo, a pesar de estar prohibida por ser una especie protegida, es su principal causa de muerte. Desde la asociación piden a la Junta que, de confirmarse que fue disparada, denuncie los hechos ante la Fiscalía. Heredas-San Pablo ha entrado en el trámbut decisivo de la temporada. Los burgaleses saben que llegan partidos complicados, porque todos se juegan cosas y esperan sumar un triunfo en la salida a Torrelávega. Heredas-San Pablo se desquitó con creces ante Castellón de los tropiezos con Andorra y Guibuzcoa. La victoria permitió ver la mejor versión de un equipo que se reafirma y que dejó muy buenas sensaciones en el parquet. Para tener buenas sensaciones, el equipo hizo un buen trabajo en general, todo el mundo aportó. Yo creo que esas victorias vienen bien para consolidar el trabajo y para afrontar semanas de trabajo que son duras, ahora son exigentes por la parte final ya de la temporada. Esas victorias en casa son muy necesarias. Ahora llega el tramo más exigente del Aleboro. Apenas quedan nueve jornadas y todos se juegan cosas importantes. Todos luchan por estar arriba o meterse en play-off o si incluso no están en zonas de descenso y tal. Yo creo que es una parte importante en la que todos los equipos se juegan mucho y cada partido va a ser complicado. El próximo rival es el grupo Alega-Cantabria. Los de Torrelávega son décimos con 12 victorias a tres de los puestos de play-off. Es un conjunto recién ascendido que está haciendo las cosas muy bien y que cuenta con dos referencias claras, los pivots Mirza Bulic y John Harrar. Los de Curro Segura saben que deben estar concentrados los 40 minutos para llevarse el triunfo. No nos lo van a poner fácil, al menos desde el principio y tal. Yo creo que tenemos que hacer un partido muy sólido, 40 minutos, para conseguir una victoria afuera que son complicadas siempre. El encuentro se jugará el domingo a las 12 y media y se podrá seguir en directo desde las 12 y 25 en la Ocho Burgos. Y en fútbol, el Burgos afrontará este fin de semana un encuentro muy especial. Nos lo cuenta Juan Abril. El Burgos Club de Fútbol sigue preparando el encuentro que le va a medir este sábado en el plantío al Racing de Santander, en el que será el choque 700 del conjunto blanquinegro en la categoría de plata. Un partido para el que Julián Calero podrá recuperar a Alex Bermejo y a Mourad después de haber cumplido partido de sanción, pero para el que será baja segura el asturiano Gaspar Campos. El encuentro es muy importante para los dos conjuntos de cara a sus respectivas aspiraciones. En el caso del Burgos, para seguir soñando con alcanzar la sexta plaza del Albacete y en el caso del Racing, para abrir más brecha con la zona de descenso. Para nosotros, ganar este sábado no solo nos saca de la mala dinámica, sino que nos ponemos con 49 puntos con esos tres puntos y prácticamente acariciando los 50 puntos que es nuestro objetivo y nos permite soñar a partir de este sábado si ganamos, seguir pisando el acelerador y de ahí para arriba. El mirandés tiene una buena oportunidad de asestar un golpe definitivo a la zona de descenso. Los rojillos quieren aprovechar el factor Anduba para sellar la permanencia y hacerlo cuanto antes. El mirandés sumó un sufrido punto en Ponferrada. El equipo perdió por lesión a César Gelabert y por expulsión a Veñat Prados. Los rojillos buscaban vencer, pero viendo el desarrollo del encuentro, consideran el empate como positivo ya que mantienen la distancia con el descenso. Sabemos la importancia del partido, pero yo creo que como fue sucediendo el partido, como fueron avanzando los minutos, yo creo que el resultado final es bastante positivo porque siguen manteniendo la distancia con el último del descenso y sobre todo porque dejas portería cero. El próximo encuentro será en casa, ante el Ibiza. En el vestuario no esconden que superar a los celestes sería un paso de gigante hacia el objetivo. Sabemos que si el domingo ganamos, damos un pasito bastante grande. No voy a decir la salvación porque todavía estamos bastante lejos de conseguir la salvación, pero conseguir los tres puntos contra el Ibiza le sacas otros tres puntos y yo creo que a ellos los dejas bastante mermados. Los baleares llegan apurando sus opciones de salvación. Vienen de ganar al Burgos y en una racha de una sola derrota en los últimos nueve choques. Los pupilos de Echeverría saben que les espera un rival complicado. Viene con mucha urgencia, pero es verdad que viene de unas semanas que viene sacando unos resultados positivos. Entonces yo creo que aquí va a salir a ganar sí o sí porque es lo que le queda si se quiere salvar. Entonces nosotros sabemos que no va a ser un partido nada fácil. La pelota rodará el domingo a las nueve de la noche. La expedición del Club Patinaje Artístico Ciudad de Burgos ya se encuentra en la localidad alicantina de Alcoy para disputar el Nacional Junior. Un premio al trabajo e ilusión de patinadores y entrenadoras que dedican mucho tiempo para obtener esta recompensa. En el pasado campeonato de Castilla y León, el grupo show junior del Club Patinaje Artístico Ciudad de Burgos conseguía la victoria y su pase al Nacional de Alcoy. El objetivo ahora es intentar mejorar el resultado del regional y disfrutar de una experiencia única. Lo más importante va a ser disfrutarlo y aprovechar la oportunidad. Y bueno, sí que queremos mejorar quizás la nota que tuvimos en el campeonato regional. Están súper motivados. Llevamos un par de competiciones hasta que nos han servido como preparación para este campeonato de España. Han salido muy contentos. La clasificación es el fruto del trabajo de varios meses tanto de patinadoras y patinadores como de sus entrenadoras que a veces tienen que hacer verdadero encaje de bolillos para poder cuadrar horarios. Nosotros somos cuatro entrenadoras en el equipo técnico del club. Y bueno, pues nos cuesta mucho hacer los horarios pero es un encaje, es un tetris. Al final cada una pues se organiza sus días y entre todas podemos salir adelante con los grupos del club. Otro inconveniente para el club es la carencia de instalaciones adecuadas en Burgos Capital lo que les obliga a desplazarse a pueblos como Ibeas de Juarros para poder entrenar. La verdad es que en Burgos tenemos, bueno, la opción del plantillo de hockey pero claro, se nos queda muy pequeñito para los grupales o para patinadores con más experiencia se nos queda pequeñita la pista. Estas jóvenes perlas vivirán su primera aventura de alto nivel mañana viernes. Vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana el protagonista será un viento del oeste más fresco que hará bajar las temperaturas. Amanecer hoy con nubes bajas a primeras horas de la mañana antes de las 8 y luego como veíamos según salía el sol aparecían nubes altas y medias en salas de los infantes pero sin frío, allí la temperatura antes de las 8 rondaba los 8 grados que ha sido la mínima, 9 aquí en Burgos Capital. Y esas nubes medias que veíamos en la foto han ido en aumento a lo largo de la mañana debido a la llegada de un frente débil como bien podemos observar en la imagen del satélite de esta mañana. Y ya en la situación prevista isobárica tendremos a anticiclón al oeste de la península pero de tal forma que mañana va a favorecer la entrada de vientos húmedos y más frescos del oeste noroeste que harán bajar las temperaturas. Mañana viernes, como vemos, puede haber algunos chubascos en Galicia también por el Tercio Norte, en el Cantábrico, incluso en el norte de nuestra provincia pero sobre todo atención a ese viento más fresco del oeste que hará que desciendan las temperaturas en la mitad occidental de nuestro país. Concretando para nuestra provincia, para este 31 de marzo de 2023, se nos va a marzo. En Merindades, Condado de Treviño y Valle del Ebro, cielos muy nubosos la mayor parte del día con algunas lluvias por la mañana, primeras horas, luego chubascos débiles. Bajan las temperaturas, las máximas se quedan ya en 19-20 grados debido a la entrada de ese viento del oeste las mínimas suaves, entre 8 y 10. Por el este también cielos nubosos con algunas lluvias, chubascos débiles por la tarde sobre todo en la cara norte de la sierra. Bajan las temperaturas, máximas de 17-18 y mínimas entre 6 y 8. Centro y oeste, también nuboso, a primeras horas de la mañana, algunas lovindas, algún chubasco por la tarde podría ser con apertura de claros por la tarde. Bajan las temperaturas, ya las máximas se quedan en 16-17 grados y las mínimas siguen suaves, entre 7 y 8. Por el sur, nuboso con algunos claros, aquí menor probabilidad de lluvias, quizás algún chubasco en el sureste aislado y en la cara sur de la sierra y temperaturas que bajan pero no tanto como en el norte. Máximas que se quedan en 18-19 grados y mínimas entre 6 y 7. Y en la sierra, mínimas entre 5 y 6, cielos nubosos con algún chubasco por la tarde débil, poca cosa y máximas de 16-17 grados. Mañana en Burgos Capital, nuboso a primeras horas, apertura de claros según avanza el día podría caer algún chubasco, poca cosa, bajan las temperaturas diurnas. Y atención a este fin de semana que van a seguir bajando las temperaturas sábado de dolores, cielos nubosos con algún chubasco débil ojo al domingo de Ramos que entra viento del norte saldrá el sol pero el ambiente será fresco y algo desapacible y el lunes, frío al amanecer y luego subida ligera de temperaturas diurnas. Y hasta aquí lo más relevante de este jueves 30 de marzo. Les espero a las 11. Ya saben, con más noticias y todo el análisis de la jornada hasta ahora.